Las rosas rojas nacieron Un día Los pajarillos cantaron de alegría Los niños gritaron de emoción Y el pueblo te recibió de corazón Oh aplaz, aplaz querido Oh aplaz, aplaz recordado Por eso al sentir el dolor de tu partida Las lágrimas de vivir gritan Oh aplaz, aplaz querido Santiago te lleva siempre En la noche y en el día A Dios pedimos con alegría Que tu nombre suena en el cielo Y tengamos el anhelo De volver a verte Adiós, adiós, aplaz querido Adiós, adiós Amplaz recordado Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós